Esta no es una Navidad cualquiera Lo que más me gusta de la Navidad es la tradición de comer buñuelos y natilla maicena Donde a los gómez les gusta la de arequipe y tres leches Mmm, delicioso, ¿no? Donde los peres preparan coco y maracuyá Y donde los Rodríguez hacen tradicional ¿Y esta? Mmm, no la conozco ¡Santa! ¡Esta es la nueva! La nueva natilla maicena sabor a cocada copedia ¡Pero es Navidad, Santa! Prueba la nueva natilla maicena sabor a cocada copedia Maicena te desea Feliz Navidad